200.000 suscriptores en YouTube. Le agradecemos a todos los amigos y amigas que le han levantado el ánimo a este grupo de gente. Deprimida. Claro, me parece que no llegamos a los 200.000 en el día de hoy que hay superpases. Ahora hay que llegar a 300.000. Por lo menos. Va a ser difícil. La verdad que sí. Pero vamos a 5.000 más para el próximo superpase. Pero está bien, estas cosas nos levantan porque yo lo escucho a Ernesto todas las mañanas y quedo muy mal anímicamente. La cosa que cuenta, no por Ernesto, por supuesto. Así que esto me hace bien. Ya que lo ponemos ando. Hablamos de penes, de vagina. Lo imposible porque tuviera algo de onda. Nada. Viste, te encontraste. Está bien, lo buscás. No es cierto que era muy triste si nos proponíamos la meta y no la conseguían. Era como el meme de Sturzenegger con Lucas Liach. Hice la meta de inflación. Claro, más o menos 2. Sí, 10%. Pero en ese caso la consiguió. Y pasaron incluso. Ojalá no fuera como a Liach. Inflación de 2% y tuvieron 18. ¿Para cómo llegamos esta mañana? A los 200.000. Está bien, pero el objetivo se ha cumplido. Sí. Era antes del superpase. No se lo han anotado los familiares de todos ustedes, ¿no? Sí. No habrán presionado, ¿no? Sí. Mario Donel. De que somos la radio en streaming periodística más escuchada argentina, no vamos a decir nada. También. ¿Vamos a celebrarlo eso también o no? Sí, arrancamos así, muchachos. ¿Qué va a ser? Un poco de autoproclamación. Sí, sí. Todo autoelogio de acá hasta las 11. Pero está bien, es bueno eso, digamos. El 33,6% del streaming está acá. ¿De qué dicen que a partir del lunes estrenamos nuevos estudios? Correcto. También, todos. Estamos tirando la casa por la ventana. Esto es cierto. ¿No será que alguien hizo el aviso y puso algo de más? ¿Por qué? No, no, está confirmado. Desde el lunes. No, acá, este estudio en el que estamos ahora va a ser remodelado para que sea incluso más visual para el streaming. Ah, mira. Te están tirando en este momento. Incluso más visual. Incluso más visual. No es más visual. No, incluso más visual. No va a ser más gris como ahora. Va a ser en las tonalidades del logo. Incluso más visual. Incluso más visual. Noto que estás muy informado. Sí, claro. El único que sabe algo es Diego. No sé qué pasa. Rey, pero... Solamente traigo buenas noticias. Habíamos prometido premios y llegamos a los dos. Doscientos mil. Acá tengo la información. Vamos a festejar con todos los que se han suscripto hasta ahora al canal, con los doscientos mil. Y va a haber regalos. Entradas al cine para ver pelis 3D. Entradas a obras de teatro. Cenas. Atención. Y el premio principal, el libro Milley de Ernesto Tenenbaum. Excelente. No sé si hay. Para un poquito. No sé si queda. No, no, ya estamos comprometidos, Ernesto. Escuchá, me ponen acá. Libros, incluido el de Reinaldo y el de Ernesto. Pero el tuyo hay. Que proveerán los autores. Los autores. Firmarán. Que la letra chica. Al entregar. Cuyos autores proveerán a la emisora. Acá todos tienen que entregar algo, chicos. Les aviso. No sé qué. Bueno. Un libro dentro de todo. Muy bien. No es tan duro. No es tan duro. Y vino también, che. Lo más importante. Y vamos a regalar vino. Bueno. Excelente. Bromas aparte, muchísimas gracias por sumarse a esta propuesta vía YouTube también. Y al pase, ya escucharon a casi todos los conductores. Nuestra Romina Mangel hoy tenía un compromiso en tribunales, dijo. No sé si va como... Va a ser difícil llenar hasta las 11, si Romina. Qué malos son, ¿eh? Acá hay que no vienen... Lo veo a la vez como un elogio. Claro, claro, claro. Y la... Pequita la pistolera de Romina. Me imagino. Bueno. ¿Con qué quieren arrancar? Alberto Fernández. Seguros. Milei. La crisis del lunes negro. Yo quiero escuchar a la María. Sobre Alberto Fernández y María Cantero. Ok. No, a ver. Hay varias cosas sobre ese tema. Uno es que Alberto Fernández dijo que él había hecho un marco regulatorio que terminaba con la intermediación. Pero resulta que el marido de María Cantero está por todo lado como intermediario. Entonces, él decía, ¿cómo me van a acusar a mí si yo eliminé la intermediación? Digamos. Lo dijo con nosotros en el pase cuando vino, sí. Y entonces, o sea, ¿cómo se adjudicaron contratos si él eliminó la intermediación? O sea, la verdad, y además es un rubro que Alberto Fernández conoce de punta a punta. O sea, si hay un rubro, digo, no es que, me imagino, la gestión de un presidente no es muy ducho en todo lo que le toca tratar. Ahora, del tema seguros, Alberto Fernández sabe perfectamente lo que está haciendo. Que María Cantero estaba casada con él, también lo sabía perfectamente porque tiene una relación íntima, personal, amistosa. De hecho, le debe 20.000 dólares que nunca le tiene un buen amigo. Entonces, y lo que aparece es, por un lado, ella, usando claramente en todos estos chats, su lugar de cercanía al poder. La secretaria del presidente, que además tiene un vínculo personal de tantos años. Bueno, ella se ve activamente sobre el asunto. El tema es qué rol tuvo Alberto Fernández en todo esto. Ella también, ella tiene claramente negociaciones incompatibles con la función pública. Hoy, Paz Rodríguez Niel, el que desglosaba, hizo un informe muy, muy completo acá, más o menos lo que viene también haciendo en La Nación, pero hoy fue muy clarito como lo armó. Dice que hay dos casos en donde sí aparece él intermediando. Gendarmería y Cancillería. Exactamente. En los otros pareciera... En los que ella le pide, le dice Alberto, mirá lo que está pasando y él le dice yo me ocupo. Sí, lo que está pasando es que se los queda la cámpora, dice María Cantero. O sea, esa es otra vuelta, porque parecía que estaban discutiendo modelo de país en el frente de todos y en un contexto estaban diciendo, che, metele que se lo queda el de la cámpora. Era impresionante esa vuelta. Y la respuesta, ya me ocupo, ¿no? Si hubiese gestionado así el país, o sea... Con esa velocidad, sí. Si hubiese metido el ya me ocupo. Claro. Pero bueno, insisto, después hay que ver qué vuelta judicial tiene, ¿no? Qué tipo de responsabilidad se asigna o no, pero está claro que por lo menos hay una connivencia con esto de tengo un amigo y lo ayudo, ¿no? Sí. Son negociaciones incompatibles con la función pública. O sea, un funcionario no puede tener un interés particular en que una persona específica gane un contrato. La imputación es por tráfico de influencia, ¿no? Sí, es tráfico de influencia, negociaciones incompatibles, digamos. Después, el punto es si adicionalmente de eso lo obtenía un retorno, lo cual ya estás hablando de otro terreno. De un tipo de negocios, sí, que en principio no aparecería, por lo menos en los chats. Por lo que la escuché a Paso Rodríguez Niel, yo no los vi, pero... No, no aparece, en los chats no aparece un intercambio de guita. Yo hablé con la gente que está haciendo la causa por judicial, ellos tampoco me dijeron que más allá de los chats no es una línea que hayan encontrado tampoco. Pero parece un festival de regalos, una economía donática. Total. Muy próspera. Sí. Economía donática. Sí, el profesor Pablo Levín nos hablaba en la facultad de... De economía donática. Claro, de cuando antes del mercado existía una forma de intercambio donática que es intertemporal, además. Porque uno queda vinculado a la persona a la que le hizo un regalo a través de eso que te debe. Por eso está en Choto. Por eso tienen prohibido a los funcionarios públicos recibir regalos. O sea... Claro. En este caso el juez Escolini sabe bastante de esto porque recibió el regalo de ir al lago escondido, ¿no? Exactamente. Sí, porque no se puede obviar en medio de esto porque esta filtración no le quita nada a la responsabilidad de Alberto ni a la gravedad de lo que está pasando. Pero salta cuando le plantean la recusación por haber estado en el lago escondido. Claro, casación tiene que definir esta semana. Digo la filtración. Bueno, hay otros que te dicen que salta porque, digamos, porque en la primera filtración aparecía más comprometida María Cantero y en la segunda filtración tiene que ver con la posibilidad de violencia de género de Alberto Fernández hacia Fabiola Yañez. Hay otros que dicen que hubo un intercambio de filtraciones entre abogados de uno y otro tirándose estas cositas. Bien, todo está, pero en el panorama yo no voy a dejar nunca de plantearlo porque a mí me sorprende que no haya habido ninguna consecuencia para los cuatro jueces que estuvieron en el lago escondido. No, no, totalmente. Que están investigando ahora una figura penal que les deberían haber aplicado a ellos. Dádivas. Recibir no pueden recibir. No, sí, no funciones, lo otro para el Poder Ejecutivo sería dádivas, ellos están investigando sin negociaciones, sí, pero bueno, negociaciones incompatibles con la función pública. Eso es el segundo tema, el tema de violencia de género. Es evidente que lo que seguro pasó es que el juez vio material que lo convenció de que había indicios de violencia de género y por eso derivó la causa, esa parte del material a la oficina de violencia de género de la Corte. Sí. Eso sí, de la fuente que tienen ustedes, lo que están hablando, de lo que han recogido, ¿Alberto golpeó alguna vez a Fabiola o no? ¿O qué sensación tienen ustedes? A mí me parece que es peligrosa la subjetividad en cosas tan delicadas, o sea, me parece que especular más allá de lo que uno puede contar que hay en temas de esta índole, me parece que en todo caso son cuestiones sobre las cuales no deberíamos especular. Es cierto que el juez se encuentra, es cierto que Fabiola Yañez acude varias veces, dos de las cuales adjunta fotos a María Cantero para, no es un solo episodio, según los chats, o sea, según los chats, María Cantero, Fabiola Yañez le escribe varias veces a María Cantero para referirle peleas con Alberto Fernández. En dos de esas ocasiones adjunta fotos, donde se la ve con algún moretón en la cara o en el cuerpo. Frente a esto, Ercolini, me parece que actúa bien, que es que consulta con la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia. ¿Abre un expediente aparte? Sí. Bueno, no puede abrir un expediente, porque es un delito... Una suerte de carpeta, algo así, que manda aparte. Cuando un funcionario público toma conocimiento de un presunto delito, está obligado a denunciarlo, digamos. Esto sí, digamos, después te preguntas acerca de sus comportamientos personales, pero está bien lo que decís. Pero quiero decir, frente a un presunto delito tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces, lo que hace es pedirle asesoramiento a la oficina, porque es un tipo de delito en el cual si la presunta víctima no denuncia, no hay causa. Entonces, lo que le aconseja la oficina y hace la propia oficina de la Corte, es tomar conocimiento con Fabiola Yañez para preguntarle si ella lo quiere denunciar o no. Y a partir de ahí viene este rol raro de un abogado que es al mismo tiempo habla en representación de los dos, un exfuncionario público. Fiorivello, que ayer dio varias notas. Yo le pregunté a Alberto y me dice que Fiorivello no es su abogado y que no puede hablar en nombre de él. Sí me dice que le respondió preguntas, porque Fiorivello le hizo preguntas vinculadas con el tema de si existió algún episodio de violencia de género, que Alberto se lo niega, pero que no es su abogado, digamos. No, era funcionario de la oficina anticorrupción durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero está bien, y él lo que dice, el abogado de Fabiola Yañez, es que efectivamente hubo una discusión muy fuerte y que Alberto Fernández le dijo que nunca le había pegado a una mujer y que no era cierto que esa discusión que Alberto Fernández admite que fue muy fuerte hubiese terminado en golpes. Hasta ahí donde sabemos. Me dicen que el tema de este, no sé cómo se llama, si el incidente aparte se da mucho en los casos de narcotráfico, que a veces aparecen, y que no se abren tantas veces el expediente como se deberían abrir. Y también siempre depende de que después la mujer sostenga la denuncia. Claro, sí. Cuando la revisan, por ejemplo, a un narcotráficante, porque le escucharon los teléfonos, a veces aparecen otros delitos. Claro. El tema es que en este caso no hay denuncia, porque como la víctima no quiere denunciar, no hay denuncia. No, pero hoy Saoya, que fue el que reveló... O la supuesta víctima. Digamos, Saoya, que fue el que revela que este episodio, los chats existen y que fueron transmitidos en la Oficina de Violencia Ocial. Hay una primicia ahí que, más allá de que pequeños detalles, la primicia es muy destacable, porque el tipo publica algo que efectivamente pasó. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que pasó? Que en el material había, más allá de qué pasó o no, había comunicaciones de Fabiola a María Cantero de que había sido golpeada. Entonces, el juez abre, le abre juego a la Oficina de Violencia de Género. Esa es la primicia de Saoya. Hoy Saoya publica que el devenir de los hechos de estos días estaría convenciendo a Fabiola Yanies de presentar finalmente una denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, lo que transformaría todo esto en algo aún más complejo, ¿no? Bueno, es que ahora, volviéndolo a pensar, el hecho de que el juez haya tomado esa decisión, ya debería indicar que algo vio que lo hizo presuponer que había violencia de género. Bueno, es lo que le dijo Fabiola a María Cantero, eso es lo que le refiere con fotos, dos oportunidades. Pero esas fotos y esos chats no los vimos, no están en las filtraciones, son los que citan la nota de Saboya. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí Saboya se actúa de manera prudente, creo, tanto Clarín como Claudio Saboya que lleva adelante esto, porque, ¿qué pasa? Había pasado que en otras investigaciones te encontrás cosas de índole privada, cuando vos, o sea, en teoría cuando vos tenés una filtración de parte, digamos, si el Estado ya sea por pinchaduras telefónicas o por incautar un teléfono, un juzgado, obtiene una cantidad de información que no toda esa información es relevante a la causa. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de Vicky Zipolitakis cuando se puso a manejar con un piloto de Aerolíneas Argentinas? Sí, sí. Bueno, el Poder Judicial tuvo el teléfono de Vicky Zipolitakis, que es un teléfono que, utilizado, qué sé yo, me imagino que para programas del mundo del espectáculo, qué sé yo, puede ser una fuente bastante rica en material de curiosidades o lo que fuera. La elegancia que está teniendo, ¿no? Hermosísimo. La elegancia que está teniendo. Rica en curiosidades. ¿Enebraste un párrafo? Es impresionante, una poesía, una poesía. Si no me van a tomar en serio, ¿no? No, sí, te tomamos muy en serio, ¿no? No, no, pero elogiamos tu forma de expresarte. Pará, Berco dijo economía donática. Sí, estamos en un gran momento, ¿eh? Estamos arriba. Bueno, entonces hubo un cuidado particular para que la causa judicial solo se viera reflejado aquello que era relevante para que eran las fotos con la tripulación de aerolíneas en el avión, etc. Algo parecido pasó con los teléfonos de las colaboradoras de Gerardo Milman. O sea, hay varias situaciones en las cuales la justicia, sobre todo últimamente, por lo que pasa con los teléfonos, y pasó, para mí, mal, con Cristina Fernández Kirchner. Cuando se conoce, ¿te acordás del pelotudo a Parrilli? Sí. Pelotudo a Parrilli era una, ordena una pinchadura telefónica, por razones que, bueno, no importa, pero el pelotudo no tenía ninguna relevancia pública. No. Pero sí política. Pero vos tenés que justificar interés público. No, ya lo sé, pero digo, esas filtraciones aparecen porque los jueces deciden que aparezcan. No, pero yo lo que estoy diciendo es publicarlas o no publicarlas. Digo, Clarín, en este caso, Claudio Zaboya, se enfrenta con la discusión de, esto es la vida privada, eventualmente, Alberto Fernández y Fabiola Yañez, o acá hay un interés público. Y yo creo que cuando se publicaron las filtraciones, la conversación privada de Cristina con Parrilli, se avanzó en la privacidad de Cristina Fernández Kirchner indebidamente. En este caso, yo creo que está justificada la publicación. Y creo que lo han hecho, o sea, por ejemplo, no publicaron las fotos. Ellos tienen las fotos. Me imagino que tienen todo. Tienen, no, no, yo hablé con Claudio Zaboya. Tienen las fotos. Entonces, yo creo que toman, corroboran y toman una decisión que a priori, para alguien que ejerce esta profesión con un mínimo de ética, tiene que ser una pregunta. Es decir, ¿acá hay un interés público o no? No, yo creo que está muy bien dada la nota. Ahora, fíjate qué lío, y perdonen que yo me ponga monotemático, ¿no? Pero, fíjate qué lío, porque Ercolini, la dádiva que recibe es de Clarín. ¿Qué tranquilidad nos daría a todos que no fuera Ercolini, este juez? Sí. Insisto, no le baja un ápice a la gravedad que tienen los dos hechos. Para mí también lo que marca es. Los negociados. ¿Sabés por qué lo marco? Porque no se marca habitualmente. Sí, sí. Bueno, es parte, y no quiere decir que lo descalifique, pero es parte de la autopercepción de Alberto Fernández, ¿entendés? Que hay un vuelto a Clarín también. Y es probable, pero no debería estar esa posibilidad. Porque los hechos son suficientemente graves como para que nosotros no estemos especulando nada, ¿no? No, no, no. El punto igual ahí... Pero qué bueno hubiera sido si se hubiera avanzado con esa causa, o si, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura hubiera analizado por qué cuatro jueces y un fiscal estuvieron en el agua escondido pagados por Clarín. Pero en este caso, a mí me parece que está bien la cosa planteada. ¿A ustedes les parece que a Ercolini corresponde que siga él investigando esta causa? Y ahora hay una recusación, por eso saltó todo esto. Pero olvídate, Clarín. El problema ahí, la parte es... Ercolini, te digo yo, no te digo... Es que parte es Alberto Fernández. Sí. Alberto Fernández, este juez, tiene enemistad manifiesta conmigo. Sí, por eso pide la recusación. ¿Y por qué la enemistad manifiesta? Y bueno, por lo que está contando... Porque él dice que lo denunció. No, no es por eso, no es por eso. Es porque cuando estaba por asumir en plea campaña, Alberto dijo, hay algunos jueces que hicieron cosas indebidas y lo nombra Ercolini en el momento que Alberto tenía el mayor poder, porque estaba por asumir como presidente. Lo dijo con nosotros en Corea del Centro. Lo dijo unos días después de haber sido mayo del 2018, porque fue uno de los primeros reportajes que dio después de haber sido designado como candidato a presidente por Cristina. Y habló de varios jueces con nombre y apellido, cosa que después todo el aparato de difusión del PRO lo viralizó para mostrar el problema que había con si Alberto llegaba al poder. Entonces, de ahí en más, la relación de Ercolini y Alberto es muy mala. Que habían tenido una muy buena relación, porque creo que se conocen como de la misma cátedra de la Facultad de Derecho. No sé, había un vínculo ahí que se rompió. Ahora, al mismo tiempo, lo que ocurre es que vos no podés recusar a un juez porque vos hablaste mal de ese juez. No hay causa. Claro, porque ahora, lo que hizo Ercolini con Lago Escondido, en todo caso, es motivo de otra causa. No, ya no hay más ninguna causa. La pregunta sobre Ercolini es si, dada esa circunstancia, debía ser juez, no si debía estar en esta causa, porque son cosas distintas. En cualquier caso, es una pregunta, a mí me parece, ¿no?, secundaria respecto a la pregunta primaria sobre qué pasaba en las oficinas privadas de Alberto Fernández con todos los negocios. No, eso es indudable. Esa es la pregunta central. Indudable. Todo lo demás, por supuesto que es debatible. Completa, no, completa. No, 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 te demuestra lo que es el clima, el poder en la Argentina, también el poder judicial. Sí, sí. Pero bueno, cuando vos ves un hecho puntual, ni que hablar, tema muy delicado que son las declaraciones de Mayra Mendoza en esto. Que ayer, a mí me pareció algo impresionante, porque yo, ayer comentabas las declaraciones de Mayra Mendoza, y me llama, se comunica el vocero de ella, diciéndome, bueno, estoy acá con Mayra, no dijo lo que vos dijiste, y me manda todo lo que dijo, menos esa parte. Entonces le digo, ¿me podés mandar la parte? O sea... No, después salió por radio. Claro, claro. Y dijo lo mismo. O sea... Se lo dijo a Página 12, ¿no? Se lo dijo a Página 12 y ayer se lo dijo a Nacho Girón en CNN. Debemos tener ese audio incluso, ¿no? Es un terreno muy delicado, porque uno no puede... O sea, en materia de violencia de género, normalmente, cuando hay muchos casos, es un indicio bastante, digamos, o de acoso. Suele haber una situación de cierta reiterancia, además. Pero bueno, te podés poner de alguien que no conoces en la intimidad a opinar a priori si tiene comportamientos o no de violento de género. O sea, yo creo, de verdad, que lo ideal, y ojalá Fabiola Yáñez haga la denuncia. Para que la... Para que se transparente todo. Claro, por supuesto. Recién ahí vamos a saber. Y además ahí Alberto debería salir a hablar, en caso de que la denuncia... No, porque hasta ahora dice que no habla porque no tiene... Como no hay denuncia, no tienen motivos para salir a dar sus explicaciones. Qué historia triste todo, ¿no? Uf. Es la evaporación final del legado. Claro, porque a él le quedaba la de soy un hombre gris, que hice todo lo que pude, me tocó un mal contexto internacional, las siete plagas, la pandemia... Pero soy honesto. Pero soy honesto y además... En contraposición a Cristina, incluso, o sea, en contraposición al kirchnerismo. Y por eso Mayra Mendoza le sale a facturar. ¿La tenés ahí, a Mayra Mendoza, verdad? Es un hombre, como conocemos, varón cis, alguien que manifiesta, que ve casi herida su masculinidad y se pone susceptible si una mujer como Cristina Fernández de Kirchner, ante la opinión respecto de temas importantísimos para el país, él se sentía herido en su susceptibilidad porque se lo decía una mujer. Esa conducta es de un hombre que no respeta a las mujeres. Y cuando no se comienza a respetar a las mujeres, comienza a haber otra escalada de situaciones donde, lamentablemente, puede terminar en violencias. En violencias verbales, psicológicas, hasta físicas. Es tremendo, porque es obvio que está usando un tema muy delicado como la presunta violencia de género para pasar a una factura política. O sea, es evidente. Que aparte, si te pones en dar vuelta, decís, dame tus reflexiones sobre Fernando Espinosa, que está procesado. ¿Cuáles son? O sea, ¿cuál es su physique du rôle? ¿Da violencia de género? Dame tus reflexiones sobre Alperovich. Tirar la carta de eso. Y encima, ahora se sabe que Alberto estaba terciando para sacarle negocios a la cámpora. Entonces, ¿cuáles son los pases de factura? Para mí es muy, muy delicado como usa algo muy sensible. Y en nombre del feminismo, además. En nombre del feminismo. Y además está clarísimo que las diferencias con Cristina no eran porque Cristina era mujer. Eso me parece que es más que obvio. Pero bueno, se ve que hay algo tan roto ahí que nadie repara en ningún asterisco. Me parece que hay algo que conecta este tema, este escándalo, con uno de los hombres del día, que es Santiago Caputo. Que ayer fue entronizado como si lo hubiera levantado Rafiki ahí en el balcón. Porque apareció en el balcón, ¿no? Como se notan los padres de chicos chiquitos, ¿no? Todo esto algún día será tuyo. Claro, está hablando del Rey León. Tengo un títere de Rafiki que está buenísimo en la mesa. ¿Vos sabés que yo me da pena que mis hijos miran el Rey León porque hay un momento que muere el padre? Sí, es terrible. No es polié, no los podés proteger todo el tiempo. Ah, pero Buscando a Nemo, todas las historias. Siempre Dine y te mata a alguien. Dine y te mata siempre a la papá. Bambi, Bambi. Bambi la peor. Toda una tragedia de la entrada, aparte. Buscando a Nemo lloro siempre. Bueno, este tipo... ¿Vos llorás en Buscando a Nemo? Sí. Santiago Caputo. A mí me gusta Dori ahí. Dori es un gran personaje. Sí. Se merecía su propia película. Además, da un consejo bárbaro porque el padre pierde al hijo y dice, yo siempre le prometí que nunca le iba a pasar nada. Entonces ella le dice, qué raro, porque si nunca le pasa nada, nunca le pasa algo. Y entonces... Hay que salir a vivir la vida. Hay un consejo espectacular. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, a ver, déjenlo aplicarlo a Santiago Caputo. No, que lo que esquiva Santiago Caputo al ser el rasputín del reino y no ejercer ningún cargo concreto, son este tipo de controles y restricciones a las cuales está sujeto... Un funcionario. Claro, y por eso lo investigan. Cuando yo he marcado esto, muchos me dicen, igual la justicia lo puede juzgar como un funcionario. Si hay... Lo puede parangonar, decís vos. Claro, si él en el ejercicio de un poder público que no ejerce formalmente, pero sí informalmente, comete algún delito, lo pueden juzgar como funcionario, igual. Yo no sé eso, no tengo idea, no soy abogado, pero lo que está clarísimo es que hay controles de audiencias, controles de contactos, controles de regalos, y que yo que Santiago Caputo no tiene. Yo conozco el caso, por lo menos dos grupos empresarios, uno liderado por hermanos que son muy activos, que van siempre juntos, que dicen estar en nombre de Caputo detrás de concesiones como las petroleritas, los pozos petroleros que se están quedando ex funcionarios macristas en el norte de Santa Cruz. ¿Vieron ese escándalo? Javier Iguazel formando una empresa y una semana después asociándose con un proveedor de servicios petroleros de Vaca Muerta para quedarse con los pozos de YPF. O sea, se está quedando literalmente con los pozos de YPF que dice YPF que deja de explotar porque se quiere enfocar en Vaca Muerta y ganar escala ahí. Es muy divertido que esa empresa de Javier Iguazel se llama Ventia Energy. ¿Cómo se llama? Ventia con B larga, Ventia Energy. Hoy abrió su cuenta de Twitter. Ayer se quedó confirmado con los pozos que dice Berco y sigue a siete personas. Obviamente, dos son Javier Iguazel y Lucas Logaldo, que son las caras visibles. Lucas Logaldo era el jefe de gabinete de Iguazel cuando era ministro de Energía de Macri. Sigue a Presidente Milley. Sigue Valor Dólar Blue en las cuentas de Twitter. Sigue a Diana Mundino, a Manuel Adorni y a Marcos Galperín. Espectacular. Esas son las siete cuentas que sigue, arroba Ventia Energy, que se creó en la madrugada. Las que importan. Ventia es el acrónimo de Bendita Tierra. Y hacen bien en agradecerle a esta Bendita Tierra. ¿Qué te parece? Con sus pozos. Yo hoy le escribí esta mañana para romperle las pelotas a Javier Iguazel. Mientras él no está hablando de otras cosas, te estoy contando qué estaba haciendo yo, porque yo empecé también a mirar esto. Ayer le molesto a Nico Gandil y le digo, che, cuando estábamos en perfil, esto era un escándalo. O sea, hubiéramos hecho dulce de leche con que un exfuncionario del macrismo, del área energética, se queda con una compañía que YPF le resta importancia. Iguazel lo que dice, es todo técnico, participaron 100 empresas, nosotros hicimos una propuesta. Nadie quiere esas tierras o esos yacimientos porque dicen que no le pueden sacar el petróleo. O sea, te contestó. Sí, sí, me contestó. Y dice, nosotros con tecnología vamos a sacarle todo el petróleo que nadie le va a sacar a eso con una sociedad de una empresa neuquina que tiene 40 años. Esa es la respuesta que da ante la pregunta obvia que surge. Esta empresa, es la proveedora de servicios petróleos que te digo yo, que entrevisté a su dueño hace 10 años cuando hicimos el libro de Vaca Muerta con la empresa. CIMA, la empresa. Ingeniería CIMA. El dueño se llama Diego Manfio. Sí. Y es efectivamente un proveedor de servicios petróleos muy exitoso de Vaca Muerta. Ahora, ¿el único que tenía acceso a esa tecnología que puede hacer funcionar esos pozos es el ex ministro de Energía de Macri? De verdad, es para hacerse la pregunta. Porque es la misma YPF que decidió de la noche a la mañana cambiar la planta de liquefacción de Bahía Blanca a Río Negro. Y es una empresa en la cual el Estado tiene el 51% de las acciones. Es una empresa en la cual además los directores se acaban de votar sueldo de 70 palos pesos por mes. 15 días después de que el presidente dice que no va a ir la inversión a un gobernador comunista. Exacto. Pero todo esto no es controlado. Lo que te quería decir es los hermanitos que van diciendo yo tengo el aval de Santiago para entrar en este negocio. Ponele que lo tengan. ¿Y Santiago qué tiene para decir de eso? Porque también puso al jefe de la SIDE y dice que no tiene nada que ver, que ayuda. La entrevista que le da a TN, el portal TN. Las cinco preguntas, son cinco preguntas. Claro, no es una entrevista. Son cinco preguntas que convenientemente salen ese día y a él, bueno, le hacía falta hacer ese gesto a Macri. Es rarísimo. Es rarísimo todo en torno a Santiago Caputo. Y me parece que esta situación con Alberto Fernández siembra más interrogante. Es una buena referencia. Ahora, ¿por qué, digamos, buscarían beneficiar un exfuncionario macrista justo en el momento de mayor tensión con el macrismo? Porque estas últimas semanas... Porque se lo quedaron ellos. ¿Quiénes? Los Mirai. Los Santiago Caputo. A través de Javier Iguazel. Se están llevando la gente que le queda... Está bien por eso, pero el foco relevante no es que es exfuncionario macrista. Digo, porque no está... El business no estaría ahí. No estaría con el macrismo, digamos. Están exfuncionarios macristas como Sturzenegger, que ayer lo sale a cruzar fuertísimo a Macri. Pero, bueno... Dios, ¿entiende el foco? Sí, pero Iguazel hasta ayer era uno de los que Macri pedía que entraba al gobierno de Caputo... De... De... De Milley. De Milley lo frenaba. Yo entiendo. En cualquier caso, es algo que debería discutirse mucho más públicamente. Mucho más públicamente es el patrimonio de YPF. A propósito de Santiago Caputo, esto va a rebotar bastante. Me está pasando Rodis Rescalt, que trabaja en Noticias, una nota que acaba de publicar, con fotos de un libro de Marcos Peña, El arte de subir y bajar la escalera. Está con el puñal. Con un cuchillo clavado que se atribuye a la oficina de Santiago Caputo. La nota que firma Rodis, que acaba de publicar en Noticias, que tiene la foto del libro con marca de agua de Noticias, dice, polémico, Santiago Caputo apuñaló el libro de Marcos Peña. Buen título. O sea, si vos le querés subir, la foto es impresionante, además. Igual lo de Sturzenegger, cruzándolo... ¿Sabés a qué me hizo acordar nosotros, que somos más grandes? Los más jóvenes no se van a acordar. Pero en la interna Cafiero Menem, cuando Menem lo aplasta a Cafiero, arranca el gobierno de Menem, y unos pocos cafieristas entran al gobierno de Menem, uno de ellos, Guido Ditela. Cafiero dice en algún lado, un ófono, me acuerdo como que el menemismo era una moda pasajera, dice una cosa despectiva respecto del menemismo. Y Menem, que sabía ejercer el poder como pocos, lo agarra a Guido Ditela, después la reunión de gabinete, le dice, vos le vas a salir a contestar a Cafiero. Y habían sido íntimos, Ditela y Cafiero, y salió Ditela a bajarle la caña. Y esto es lo mismo, o sea, ¿quién le va a contestar a Macri? El que más le moleste, ¿no? Uno de ellos, uno de ellos, no va a ser... Que le duela, no va a ser Karina Milei. No, ni Karina, ni ninguno de ellos. Karina no habla. No, vos le mandás uno tuyo, ¿entendés? El próximo va a ser Luis Toto Caputo, ¿entendés? O sea, así se hace, ¿entendés? Ni siquiera Patricia Bullrich. No, porque no, 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 no. No, está, digo, es de un nivel de sofisticación en pensar... De liderazgo, está claro que está, nada, está conduciendo, ¿no? Y se quiere quedar con todo. La foto, o sea, esa cosa de salir al balcón con Santiago Caputo, mandar a Asturce Negra a contestarle, digo, todo eso es preparativo a la respuesta que probablemente tenga esta semana Milei. Y además, toda la filtración de que lo que dice que Santiago Caputo lo que hace es frenar negocio de Macri, que en realidad no es que Santiago Caputo no escucha, sino que, ¿viste? La hidrovía que Macri además salió a decir públicamente, dijo, nosotros dejamos la licitación lista, ¿por qué no agarrás la licitación? Dice, se están demorando con lo de la hidrovía. Está lista, es cuestión de retomarla. Dice, claro, él quiere la hidrovía, dice el gobierno. El gobierno le está diciendo a Macri, vos no querés ayudar. Te preocupa el hijo porque estuvo metido en el correo, no te preocupa la república, la división de poderes y la calidad de jueces que integran la corte. Le están tirando con una munición bastante pesada. Yo conecto todas estas cosas y digo, mamita. Pero es que ahí ves más que las diferencias, ves las similitudes, porque justamente lo de Iguacel con YPF, que hoy le decían en un grupo de economistas, Javier, desguacel. Eso ahí, en parte, es lo que dice Caputo, que no hace, pero que capaz hace en algunos casos y en otros no. Digamos, en algunos casos habilita negocios que Macri le propone, en otros no. Y ahí es donde se plantea el conflicto. Lo que evidentemente está ocurriendo es que hay negocios. Y yo no tengo duda, porque hace un mes salió el nuevo reglamento de la Aave, de la Agencia de Bienes del Estado, que maneja un nombre de Eduardo Elstein. Y la verdad, el nuevo reglamento habilita enajenaciones de todo tipo, ventas directas, ventas con licitación, sesiones, donaciones, daciones. La verdad que... No, y eso es fuerte porque, digamos, viniendo de la principal desarrolladora inmobiliaria del país, es un exfuncionario, es como lo de Tecpetrol y YPF. Y Marín, Marín llegando a YPF desde Tecpetrol. Claro, acá el que maneja la agencia de Bienes del Estado es un hombre vinculado al que mayores negocios inmobiliarios hizo con el Estado. Ahora, fíjate vos también, ¿no? No, ahí es todavía peor, ¿no? Porque en el sentido que le puede dar los negocios... ¿No? Al tipo que hospedó a Milley en su hotel durante toda la campaña, que se presupone que... Ahora, ese es otro parecido a los 90, ¿no? También para los más jóvenes. Yo me acuerdo en página 12 cuál era la consigna. Muchachos, revisamos a los políticos, pero atención con lo que está pasando con los grupos empresarios. Bueno, y en ese contexto... La puerta giratoria, ¿no? Acaba de salir, que es una medida que anuncia Federico Sturzenegger, la apertura del sistema SUBE, que le permite a la primera que va a poder entrar ese mercado pago. Si bien van a poder participar todas las billeteras, todas las tarjetas de crédito débito, la que tiene armado todo más potente, porque lidera el mercado, ese mercado pago, al margen de que yo creo que correspondía abrir el sistema SUBE, abriendo de cómo beneficias a alguien directamente, también con el decreto que hoy difunde Sturzenegger. Es que todos terminan haciendo gala de sus talentos empresariales en el sector privado, pero haciendo, en realidad, negocio con el Estado. O sea, fíjate vos, Macri, se agarra la concesión del correo cuando acaba de salir el e-mail. Y lo choca, obviamente, porque agarra una empresa que estaba destinada a fundirse. Bueno, no esperó el comercio electrónico. De haber esperado un poquito, pegaba la vuelta. Claro, agarró los 10 años en los cuales se fundieron todos los correos. Y fíjate, qué olfato. Va y agarra el correo en ese momento. Bueno, en estas petroleras lo que se ve también son negocios con exploración, que hizo YPF hace décadas, pero que ahora encuentran la tecnología perfecta para sacar... Tengo una pregunta, Santiago Caputo. A ver, cada tanto en la historia del poder en Argentina aparece un personaje misterioso. En la época de Alfonsina era el Cótino Cigla. El Cótino Cigla siempre quedó como... Que sirve para un barrido enfregado. Se le atribuyen las peores maldades. Macri le atribuye maldades a Santiago Caputo. Y algunas son ciertas y otras no. Como es un personaje mitológico que anda en las sombras, etc. Sirve para todo tipo de especulaciones. Está la cobardía también, porque como no puede criticar a Milley, lo hace indirectamente. Bueno, está bien, pero es el tipo más malo del mundo. Esa es una construcción. Él quiere aparecer como el más malo del mundo para que le tenga miedo, pero en realidad no es tanto. Yo no tengo información de eso, porque nada, estuve laburando, como se sabe, en otra cosa. Y sobre todo estaba laburando con las cosas públicas de él. A mí me impresionó, de Milley y de todo el equipo, me impresionó que el día que Milley gana las elecciones, gana las primarias, Agustín Romo, que es un joven legislador de la Libertad Avanza, que el día que fue el desfile, tuiteó, el desfile militar, tuiteó, por fin se terminaron los desfiles de drogadictos, travestis y comunistas. Y que, de las cosas que vi de él, es que fue a visitar al líder democrático de Hungría, Víctor Orbán, hizo todo un discurso agradeciéndole, con lo cual se ve que las dictaduras húngaras le gustan, pero las dictaduras venezolanas no. Pero, en cualquier caso, Romo sube una foto ese día, donde se ve la espalda de alguien, que él dice que es Snake, o sea, todo el mundo dice que es Caputo, que se estaba cumpliendo una promesa. La promesa consistía en tatuarse en la espalda el hombrecito gris de Parravicini, que es el hombrecito, es una profecía de una especie de Nostradamus argentino de la década del 30 del siglo pasado, que decía que a este país le va a salvar a alguien que estaba fuera del poder, que es un hombre gris, etcétera, y había un dibujo. Algunos en el mundo de Milley dicen, es notable la similitud entre el dibujo del hombrecito gris y Milley, y él había prometido que si ganaban las elecciones se lo tatuaba. Y se lo tatuó. Es un hombre que nace en los equipos de Durán Barba, y empieza a crecer como consultor, arma su consultora propia con otras personas, uno que se llama Lugones, otro que se llama Garat, y hay un cuarto que no me acuerdo cómo se llama. Y a partir de ahí, dicen, los que saben que el tipo había hecho mucho focus group, y tenía muy claro que el que estuviera más afuera del sistema se llevaba a la elección. Y va y le ofrece a varias personas esa idea. Hay alguien, creo que, no me acuerdo quién le dice que no, otro le dice que sí, pero finalmente que compra el paquete entero y acelera sobre ese tema, es mi ley. De ahí se tejen todo tipo de versiones. Por ejemplo, la versión más difundida es que él recomienda, como una especie de manual de cómo se construye el poder, un libro que se llama El mago del Kremlin. Eso lo cuenta Pagni. Varios de nosotros lo leímos y es un libro bastante aterrador respecto de cómo se usan servicios de inteligencia para construir poder. Hay un momento en que, ¿vos lo leíste a Leroy? No, sí, es buenísimo. Es una linda novela de un italiano, pero es una novela. Giovanni de Empoli. Que Giovanni de Empoli tiene sobre mi ley, en base a datos concretos, pero después construye. Y hay un momento donde Putin lo llama al número dos, que era el que le armaba la imagen, que era el mago del Kremlin. O sea, según esta mitología a la que estoy hablando, Caputo, y le dice, ¿por qué estoy segundo en las encuestas? Entonces él le dice, no, no estás segundo, estás primero. No, no, estoy segundo. Estás primero por 40 puntos de diferencia con el segundo. No, estoy segundo. Estoy segundo detrás de Stalin. Entonces le muestra que comparado con los personajes históricos, tenía mejor imagen que él. Entonces, y esta es la página que muchos empresarios me dicen, esa es la página del mago del Kremlin que tenemos recortada. ¿Por qué? Porque Putin le dice, ¿sabes qué es lo que hacía Stalin, que nosotros todavía no hacemos, pero que tenemos que hacer? Ganar una guerra. No, cuando tenemos un problema, cuando tenía un problema, en lugar de resolverlo, mataba a alguien a quien responsabilizaba de ese problema. Entonces te faltaba carne, matabas al secretario de Agricultura. Chocaban dos tranes, matabas al secretario de Transporte. Dice, y eso por ahí hasta complicaba el problema, pero la gente no quiere que te resuelva el problema, la gente quiere que mates a un supuesto responsable, y así se siente mejor. Y entonces, y nosotros en lugar de empezar por funcionarios, vamos a empezar por empresarios. Dice, en ese contexto. Entonces, muchos empresarios tienen eso anotado, porque en los tiempos en que él se le agarra contra Jorge Brito, ven la expresión local de esa teoría. Sube el dólar, vamos contra el empresario. Velocopit, cuando suben las repadas. Claro, exactamente, y todas las campañas. Entre otras cosas, por ejemplo, en un momento, cuando vos te preguntás, ¿por qué viaja? De repente pasó de viajar en vuelo de línea a viajar en un avión privado que ni Bill Gates. Hay una parte que dice, el poder no tiene que ser austero. El poder tiene que ser rico. Tiene que mostrar poder todo el tiempo. Después. Menen otra vez, chicos. Hay que generar... Pero eso, perdón, es identitario para la libertad avanza. Ellos, de entrada, dicen que no gastan guita, que se van en avión... Sí, el no hay plata, pero la idea es que eso... Yo lo he visto moverse con unos operativos de seguridad en torno a él que nunca había visto en 20 años de laburar. Cuando lo veo salir de la Quinta de Olivos, frenan el tránsito de Libertador y ahí salen los autos de Milley. Es más casta que nada ese comportamiento. Y el de Caputo también, porque nombraron a 200 personas en la Secretaría General de la Presidencia para que atiendan a Milley como Lacayos. Y en el caso de Caputo, bueno, hay que ver cuánta esa gente tiene a su disposición porque no es funcionario. ¿Es un Rasputín dispuesto a hacer una dictadura y perseguir a todo el mundo? ¿Eso es un mito? ¿Es un operador de cierto talento? A ver, a él le gusta... Lo que sí le gusta jugar con el misterio es efectivamente así. Él tenía una cuenta antes que era arroba snake dog lives, a través de la cual se manifestaba. Llegó un momento en el cual ya todo el mundo sabía que es él, ahora la cambió. Es una que se llama arroba BPR. Bueno, se la suspendieron primero. Sí, primero se suspendieron durante un día. Con exilio fotos de armas, ¿no? Exactamente, se suspendieron un día y después se la devolvieron, pero él ya salió y entró con otra que es arroba BPR ARG. ¿Qué es la cuenta? Que el día que él da la entrevista, que se la da a Manu Joven en TN, la cuenta esa publica, una vez que se publicó la entrevista, en la cual él básicamente halaga por demás y notoriamente a Macri, como para tratar de contener lo que Macri iba a decir el otro día, que ya estaba avisado que lo iba a atender, la cuenta lo primero que postea es Your Move, como diciendo, ahora vos, Mauricio, tenés que jugar. Ese posteo al rato lo borra, pero ya estaba circulando. Bueno, Mauricio obviamente ahorita ya movió y lo atendió. O sos poder en la sombra, sombra. Claro. O sos poder en la sombra que quiera aparecer. Claro, porque está en la mitad del camino. Hay algo ahí que le genera, yo querría dar señales, símbolos, mostrar que soy malo que yo, pero es poder en la sombra. Entonces, o sos full sombra o salís. Sí. El continuo sigla, ¿no? Claro. Lo que pasa es que no había Twitter, no había Twitter. Ahora, vos dijiste, perdón, Jairo, que sale una nota en noticias. La de Rodi, sí. Bueno, me está escribiendo Alarcón que dice que sale una nota que se llama La mano del rey de la selva, en anfibia, y que tiene esta introducción. Antes de estudiar y abandonar ciencias políticas, Santiago Caputo quería ser espía, pero se frustró cuando la gente que lo reclutaba le dijo que ese universo era una mierda y que no había laburo real. Hoy, además de manejar la comunicación del gobierno, controla la SIDE y una caja de 100 mil millones de pesos para gastos reservados. Admira en secreto a Cristina y se ganó la confianza de Milley. Acumuló poder en áreas claves sin tener cargo formal, cultivando un perfil bajo, que empieza a abandonar. Hasta hace poco era uno de los intocables de la mesa chica, pero en Casa Rosada hay quienes creen que está jugando con fuego. La nota es de Melisa Molina. O sea, que tiene dos notas esta semana. Santiago Caputo. La que une el crecimiento de Caputo con Venezuela es Elisa Carrió. El otro día va a la tele y dice, el avance de Caputo, los 100 mil palos de la SIE, es el comienzo de un régimen totalitario y la compara con lo que termina siendo también el régimen de Venezuela. O sea, hay un link en la mirada de Carrió de que el poder de Caputo, si opera o demás, es el comienzo de ir hacia otra cosa. ¿Vos sabés que en el libro, cuando era Putin? ¿Qué libro? El libro del Mago de Kirchner. No, no, mi ley. Claro, yo. No, en el libro hay toda una teoría de que, ¿viste cuando se le adjudica a Rusia haber matado a una espía, haber envenenado a no sé qué? Lo que dice es, no importa, ni desmintamos, nos conviene creer que ellos crean que fuimos nosotros para que nos tengan miedo. Entonces vos leés eso y decís, todo esto que se le atribuye tal vez no tenga nada que ver con Caputo, pero él deja correr si es que sigue la línea del libro que todo el mundo dice que él recomienda, pero vos leés el libro en clave de este gobierno y aparecen 20.000 cosas. Hay momentos que te da hasta risa leerlo y ver lo que dice de eso, ¿no? Sí, hay algo respecto a cuáles son las áreas de interés de Caputo, ¿no? Primero, bueno, los que no somos tan vivos como él terminamos la carrera de Ciencia Política cambió mi tesis. Pero lo que quiero decir es... Mirá lo que le facturó María. No, pero él... Está lleno este gobierno de gente que no terminó cosas, porque Milé empezó el doctorado, el posgrado de Economía y no lo terminó. Él empezó la Facultad de Ciencia Política y no lo terminó. Ah, está bien, lo que digo es que le parecía un colectivo fracasado. No, el tema es que el vicejefe se vuelve a repetir el esquema también con Alberto Fernández y el Ministerio de Justicia, ¿no? Que era que los ministros estaban bastante pintados y el que realmente manejaba todo era Julián Álvarez de la Campo, era como el segundo, ¿no? Después se dijo... Mena, Mena, perdóname, Mena. Con vínculos con la SIDE también, Olé. En ese momento era la AFI, o sea, la idea de que vos conectás el punto de justicia, manejo sobre jueces, con espías, porque los dos son tipos que le responden a Santiago Caputo. Claro. El viceministro de Justicia, por eso siempre dicen que Santiago Cuño de Olívaro no está pintado. A Meries, ¿no? Sí, no me acuerdo de la película. Con Neyfert, que fue del Consejo Escolar de Jesús Cariglino en Malvinas, Argentina, digamos, que no tiene antecedentes... Bueno, nunca, hay un montón que no tienen, pero su punto en común es que es Santiago Caputo. Y cuando lo entrevistan al Tata Joffre, y el Tata Joffre, que fue jefe de la SIDE en la época de Menem, y que lo llevan como jefe de la escuela de espías, salió en Clarín, publicado en lo entrevistado, le preguntaban, ¿sabes quién te designó cómo llega? Porque él dice, yo nunca hablé con Javier Milay, no tiene un vínculo con Milay. Y dice, no, Santiago Caputo. Así de simple. Sí. Pero él dice que no tiene nada que ver. Entonces, decís, che, te interesa el jefe de la escuela de los espías, ponés el jefe de la SIDE, te interesa el segundo del Ministerio de Justicia, la unión entre justicia, espías, digamos. Y a eso le sumás algo que es muy de estos tiempos, que es la comunicación y redes sociales, ¿entendés? Que no es ya, por ahí, la comunicación tradicional, sino lo que tiene que ver con, bueno, los juegos también que se hacen a través de operaciones en redes sociales. O sea, sus áreas de interés, si uno las pone todas juntas, dan un combo bastante explosivo. Hoy Jairo le preguntó sobre esto a Cerenelini, al secretario de prensa, y la respuesta fue bastante evasiva, ¿no? Sí, no hubo respuesta. No hubo respuesta, ahorita. ¿Sabés que estaba viendo que acaba de tuitear Marcela Pagano un homenaje a las monjas francesas? Acaba de postear una foto de unas ofrendas florales. Desaparecidas por Astiz. Por Astiz, con la bandera, con el color de Francia, a mí esto me da a pensar cuánto hay de Karina Milley, de mensaje a Victoria Villarruel, ¿hacia dónde va el devenir de Marcela Pagano reivindicando? De esta manera, hoy diputadas nacionales honramos, diputadas nacionales honramos la memoria de las monjas francesas, de la Unidoqueta, Liz Domón, identificadas hace 19 años gracias al trabajo incansable del equipo argentino de Antropología Forente. Ah, bueno. Se entregaron ofrendas florales en su memoria, las abrazamos como símbolo de la unidad y la lucha por la democracia. Impresionante. Segundo tuit después, tengo la convicción de que esta muestra de unidad política en el homenaje a las monjas francesas es el punto de pie inicial para que podamos unirnos como argentinos en la construcción y defensa de los pilares fundamentales. Y firma ella junto a, no sé, Margarita Stolviser o Victoria Tolosa Paz. Sabes que hoy habló... Pero que hoy va a crecer el escándalo de hoy... De los diputados que fueron a ver a los represores, ¿no? Habló Oscar Sago, que es el ex jefe de Bloque de Libertad Avanza, a la mañana, y dijo que si se comprueba que efectivamente fueron a visitar, que efectivamente fueron, digo, no sé qué necesita para comprobar, pero... Es que van a salir las fotos y la lista es más larga. Claro, por eso. Pero Sago lo que dijo es que él está a favor de votar la expulsión de los diputados que fueron a visitar a los represores. La que no entrega la lista es Patricia Burrich, la que tiene la lista... Porque es del Servicio Penitenciario Federal, ¿no? Claro, la tiene Patricia Burrich y la tiene Martín Menem, porque los mandan en el micro de la combi de diputados, y son más... ¿Son más de seis? Tengo entendido que son bastante más de seis. ¿Sabes qué? Vale el gesto de Pagano, sobre todo después de lo que pasó en Córdoba con Susana Montoya, porque ya deja de ser una cuestión de memoria. Podemos estar ante otra... Hay que ser muy cauteloso porque todavía la investigación está... Sí, sí, sí. Podemos estar ante otra Julio López. Ah, yo hablé con el hijo, sí, sí. Muy delicado. Muy buena entrevista. Muy delicado. Muy delicado lo que dice él, y muy atinado poner el foco ahí porque... Sí, sin duda. Muy sordido. Hay algo que yo miro, como hoy lo decía la mañana, con mucha curiosidad e interés, que es un acto que se va a hacer el 5 de octubre en el Auditorio Belgrano, que se promociona en Tiquetec, como... El Fachopalooza, sí. El Fachopalooza, o sea, la derecha fest, o viva la derecha fest, donde van a hablar, en principio, el sector más de ultraderecha que rodea a Milley, como Agustín Laje, un intelectual, un ensayista, al cual Milley dijo, es la mente más brillante que haya conocido, y cuando describía el acto de apertura de los Juegos Olímpicos, hablaba de que se veían entre esos, entre los bailarines, y bailarinas, gente desesperada por violarse niños. No sé de su cabeza cómo llegaba a semejante barbaridad. Nicolás Márquez... Un tema recurrente en ellos. Nicolás Márquez, un... Nada, ustedes vieron el biógrafo de Milley, que tiene tantos libros de reivindicación de la dictadura, de reivindicación de... Nada, desprecio por cualquiera que tenga una vida distinta a la de él, homosexuales, feministas, etc. Hay un... Está Vicente Mazot, un hombre que renunció a ser viceministro de Defensa después de que dio declaraciones reivindicando la tortura en la época de Menem. Está... ¿Tú ya harás esa nota? En la nota mía, sí, sí. Cuando éramos chiquititos. Bueno, no sé, yo ya... Después está el padre Olivera Rabasi, que es un cura que, no sé, ha dado charlas explicando por qué la Revolución Francesa era un retroceso para la historia de la humanidad. Está Emmanuel Danann, que es uno de los agitadores en las redes más duros contra el feminismo, los derechos de las minorías sexuales, etc. Nunca ha habido un acto con la repercusión que va a tener este acto, porque además es toda gente cercana a Milley. Son los que lo corren por derecha a Milley, ¿no? O sea, ese nivel ya. Yo creo que hay una mezcla de presionarlo a Milley para que tome su agenda. Seguro vas a escuchar discursos ahí de reivindicación a las visitas a los militares. De hecho, Márquez ya ha dicho, está muy bien visitar a represores. Él no los llama represores, sino víctimas de la persecución, etc. O sea, eso va a ser, a medida que se acerca, un hecho político. Sin cocturas. Bueno, si no lo desactivan, anótenselo. Yo quiero introducir un dato que salió el viernes y que me parece que no tiene que dejar de estar acá, porque mañana hay un acto en San Cayetano, como pasa siempre, los 7 de agosto. Pero el viernes, el INDEC, a través de la publicación de los microdatos del EPH, algo que aparentemente es algo muy técnico, confirmó que Milley hundió en la pobreza, porque esto es íntegramente atribuible a él, ya es su primer trimestre, a un 10% de la población. El número es estremecedor, porque además nunca había pasado que se rompiera el cerruchito que marca el EPH los trimestres impares. Los trimestres impares, como hay aguinaldo, en general uno suele pensar que no le cambia nada a sectores hundidos en la precariedad o en la pobreza. Sí cambia, porque hay muchos informales que igual cobran aguinaldo, porque se paga informalmente, y además hay más plata en la calle, entonces hay más ingresos, más changas, se mueve más la economía. Bueno, eso que siempre pasa en el trimestre 1 y 3 de cada año, de que baja un toque la pobreza, no solo no pasó, sino que se disparó. Y se disparó tremendamente, porque saltó del 44,5% al 54,9. que depende de cómo se calcule, en realidad hay que compararlo con el mismo trimestre del año anterior, que ahí se nota también una disparada, pero que si lo comparás contra el último trimestre del año pasado, son 4.700.000 personas, exactamente el 10% de la población que se hundió en la pobreza con mi ley. Y aún cuando digan, bueno, ahora bajó la inflación y probablemente algunos de esos salgan de la pobreza, me permito dudar que eso pase, porque justamente lo que le está faltando a este programa es alguna forma de sostener los ingresos. Lo que hicieron es desfondar el salario mínimo, y entonces, aún cuando crezca un poco la economía, que por ahora no está pasando, aún cuando se frene la inflación a cero, que eso sí está cerca de pasar, no va a volver esa gente de la pobreza a la clase media. Y tampoco los 3 millones que se hundieron en la indigencia de la pobreza van a volver a la pobreza menos extrema. Cuando uno ve aglomerado por aglomerado los indicadores, dice, posta no sé cómo estamos hablando de otra cosa. Gran Resistencia, 80% de pobreza, Concordia, 65% de pobreza. Son números que, de vuelta, hace 20 años, como decía Jairo hace un rato, cuando elaborábamos en Perfil, esto era un escándalo. Bueno, hace 20 años, 25 años, era un escándalo. Yo me acuerdo, era medio naif la posición del frenapo. A mí me parecía, yo en ese momento... El Frente Nacional contra la Pobreza. Yo en ese momento, era parte de un desprendimiento del MAS, de un partido trotskista. Impensado. Impensado, digo. Lo veía y decía, estos pibes están juntando firmas contra la pobreza. Es como, no sé, como juntar firmas contra el cáncer. Son unos cándidos. Pero por lo menos había alguien que masivamente se escandalizaba por la pobreza. ¿Entendés? Ahora es como, bueno, salió el dato, 25 millones de pobres. La iglesia está machacando sobre eso, ¿no? Pareciera que es uno de los sectores como que uno escucha en los discursos, tanto abajo en la base como arriba, por lo menos alguna advertencia sobre esto, ¿no? Es que el hambre se duplicó. Pero en la política, claro, que lo ven, lo ven los sacerdotes en los barrios. Uy, ya te van a hacer de troll. Y de Venezuela no hablan, ¿no? Ese es el comentario abajo. Y de Venezuela no hacen nada, ¿no? Para, quiero hacer una aclaración. Me escribe Santiago Cafiero y se hicieron referencia al tema de Cancillería y los Seguros. Te cuento que Clarín refleja mal las fechas. El contrato con Nación Seguros y Martínez Sosa como broker es del 2020 y yo llego a la gestión en septiembre de 2021. Como Canciller de la Argentina no contraté ningún seguro. Bueno. Bueno, todavía está dentro de la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Sí, pero lo que él dice que no contrató el seguro porque lo que se difunde es que Cafiero, esto es lo que estamos diciendo, que van a tener que demostrar cómo esa sugerencia se terminó de completar o no. Va por lo menos lo que decía Paz. Lo que hay que ver es si esas negociaciones después fueron aprobadas por el funcionario del área. Igualmente cumplo con dar cuenta de eso. No hablamos mucho de la economía, aunque lo que dijo Berco sobre el final me parece que es más que contundente. Después podemos hablar del dólar, del riesgo país, pero este es el riesgo pobreza. Nos queda afuera también lo de Reino Unido, que es alucinante todo lo que está pasando. Todo con la derecha. Bueno, tienen que volver mañana, ¿puede ser? Siempre queda algo afuera, digo. Sí, lamentablemente así es la vida, Ernesto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a la gente que nos sigue acompañando. Estamos en 200.000 suscriptores en el canal de YouTube. ¿Tenemos un próximo objetivo? Porque si no es como que ya aflojamos. No. 200.000. Objetivo corto, ¿no? Vamos corto, claro. Cumplible. A los estudiantes. Claro. Una respuesta a los estudiantes. Corte cumplible, está bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias.